Hola comunidad, bienvenidos al canal Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Quiero comenzar con una noticia de la historia del movimiento del software libre. Y para ello, como pueden ver aquí en pantalla, me estoy guiando por la línea de tiempo del movimiento del software libre. Y hoy vamos a hablar de el manifiesto, cuando se lanzó el manifiesto del movimiento del software libre, que fue escrito por Richard Stagman en marzo de 1985. Y este manifiesto, pues, le pregunta a la comunidad para el soporte, que soporte el desarrollo del sistema operativo GNU, explica la importancia del proyecto GNU y expone las bases filosóficas para lanzar este proyecto. Para tener más información al respecto, puede consultar este enlace, que está aquí, y también podemos ver que está disponible en español. Tanto este enlace, como el enlace de la fundación del software libre, lo dejo en la descripción de este video. Ahora sí, vamos a comenzar con el video de hoy, en el cual vamos a aprender a cómo configurar un GNU Proxy. Para ello, nos vamos a estar guiando por la entrada de mi blog. Y el enlace lo dejo en la descripción del video. Comenzar diciendo que un GNU Proxy, o GNU Host, también se le conoce como Bastion Host, es un servidor o dispositivo que se usa como puente para conectarse a otro dispositivo que por lo general está en una red de área local. De ahí que el GNU Proxy es accesible vía IP externa y en el mismo se deben implementar reglas de seguridad que permitan proteger tanto al GNU Proxy como a la LAN, o sea, a la red de área local. Acá yo les tengo hecho un grafiquito muy simple, pero que representa al GNU Proxy. El GNU Proxy estaría aquí y estaría conectado a los servidores o a los dispositivos que están en la red interna a través de un cableado físico o puede ser a través de una VPN que solo es accesible a través de este Bastion Host o GNU Proxy. Acá tenemos Internet y entonces, digamos que lo que queremos hacer es acceder a uno de estos dispositivos que están en la LAN usando este GNU Proxy. Bueno, ¿dónde se puede usar un GNU Proxy? Digamos que se quiere conectar, darle acceso a una persona que sea administrador de uno de estos servicios pero que no le quieras dar acceso de administración al Bastion Host el cual, digamos, es un servidor que está de cara a Internet y está expuesto a mayores riesgos y por lo tanto el acceso debe ser limitado y debe ser garantizada una seguridad máxima. Les voy a poner un ejemplo práctico. Un cliente me pidió que le implementara un GNU Proxy. No me lo pidió específicamente así como GNU Proxy, sino me planteó el problema decir que tenía un servidor, digamos, con buenas características, buenas prestaciones y dentro de ese servidor habían varias máquinas virtuales. Por supuesto, el servidor, digamos que el servidor, la interfaz física del servidor tenía una conexión con las máquinas virtuales que estaban dentro de ese mismo servidor a través de un bridge o una interfaz virtual. Entonces, la idea era que poder darle acceso a determinadas personas que pudieran acceder a esas máquinas virtuales y esas máquinas virtuales dentro de esas máquinas virtuales, estos usuarios pudieran realizar tareas incluso de administración tareas de instalar paquete o hacer o experimentar. En fin, tenían acceso total sobre las máquinas virtuales pero no se le podía dar acceso total al servidor como tal, al servidor físico o al bastión host. Por lo tanto, una de las ideas o una de las soluciones es implementar un GNU Proxy. Y hoy lo que vamos a ver es eso mismo. Es decir, que el GNU Proxy lo puede usar también para conectarse a la red de área local interna de una empresa. Yo sé que existen las VPN, pero esta es otra solución. Y darle acceso a estos dispositivos a través de un servidor que está expuesto a Internet. Una vez dicho esto, pues vamos a pasar ya a la parte práctica. Para ello, yo tengo dos servidores que se comunican a través de una red privada, una red de área local. Y eso es lo que vamos a hacer. Primeramente, nos vamos a conectar a un servidor que se llama JunServer. Que yo le puse JunServer porque... A modo de ejemplo, ¿no? Y entonces nos vamos a conectar. Este sería el JunServer y este sería el AppServer, por ejemplo. Que están conectado a través de una IP de una red de área local. Y entonces yo le voy a mostrar que me puedo conectar perfectamente a el servidor app. Bueno, ¿por qué usar un JunProxy si yo me puedo conectar primero al JunServer y después al servidor de aplicaciones? En este caso, pues sencillamente, pues con un JunProxy, yo no necesito darle acceso al servidor principal a este usuario, sino que va a usar este servidor como un puente para conectarse al servidor de aplicaciones. Para eso, lo primero que debemos hacer es crear un usuario para este propósito y para ello voy a ir nuevamente a la entrada de mi blog personal y vamos a crear un usuario que se llame Jumper. Puede ser cualquier nombre. Esto es muy sencillo. Creamos un usuario que se llame Jumper. Le ponemos una contraseña. Póngale una contraseña fuerte. Recuerde que este servidor está de cara a Internet. Además, implemente reglas de seguridad, medidas de seguridad que permitan mitigar cualquier tipo de ataque. Además, que puede implementar sistemas de prevención de intrusos o sistemas, por supuesto, sistemas que hagan un monitoreo constante de los accesos al servidor JunProxy. Bueno, una vez creado el usuario, simplemente vamos a editar el fichero. Vamos a editar el fichero. ssh de guión bajo config y vamos a agregar la siguiente configuración. Aquí lo que le estamos diciendo es que esta configuración es específica para el usuario Jumper. Por lo tanto, no va a afectar a otros usuarios. Y le especificamos algunas opciones. Y como pueden ver, dice que vamos a... En caso de que el usuario se trate de conectar vía ssh a nuestro servidor JunProxy, es decir, en caso de que el usuario Jumper se trate de conectar vía ssh al servidor JunProxy, entonces le va a salir este mensaje que están viendo aquí. Bueno, aquí estas son opciones del servicio ssh. Las puede consultar ejecutando man ssh de config, guión bajo config o algo así. Entonces, una vez agregada a esta configuración, le damos salvar al fichero de ssh de config y vamos a recargar el servicio de ssh de. Ya lo hemos recargado y ahora hemos creado este usuario de... Es decir, hemos configurado este usuario Jumper. Ahora, si nosotros intentamos conectarnos a nuestro servidor JunProxy con este usuario, con el usuario Jumper, entonces debemos obtener, por ejemplo, vamos a suponer que yo me quiera conectar con el usuario JunPer, arroba JunServer. Y yo le voy a poner una contraseña, la contraseña que le puse. Y como pueden observar, me dice que esta cuenta solo ha sido configurada para usarlo como JunProxy y por lo tanto no me deja conectar. Es decir, el objetivo de este usuario es ese, que me sirva como un usuario para acceder, para hacer un jumping a otro dispositivo dentro de la red de área local. Y entonces, lo único que ya podemos hacer, lo único que debemos hacer es ejecutar un comando que sea el comando ssh. Yo puedo usar ahora el comando ssh con la opción "-j", que significa Jun. ¿Hacia dónde voy a hacerle Jun? Bueno, voy a hacerle Jun al usuario admin del servidor app server. App server. ¿Y con qué usuario lo voy a hacer? Bueno, lo voy a hacer con el usuario JunPer. Y voy a usar el servidor JunServer. De esta manera, yo voy a usar... Déjame verificar. Que sea así, en realidad es al revés. No es... Voy a usar como Jun al usuario JunPer. Arroba JunServer. Siempre se puede consultar el manual de ssh y ver la sintaxis de la opción "-j". Y aquí sí voy a decir que me voy a conectar con el usuario admin al servidor app server. Como pueden notar... Como pueden notar, aquí yo estoy usando el nombre app server. Mi máquina local no conoce app server. Aquí lo importante es que este servidor, este servidor que esté aquí, el JunServer, sepa quién es app server. Y para ello yo le he configurado en el fichero host. Vamos a ver, porque como que se me ha bloqueado esta parte de aquí, lo importante es que... se pueda conectar... ¿Ok? Vamos a ver, se bloqueó por unos momentos. Lo importante es esto. Que este servidor, JunServer, sepa quién es app server. Aquí, en lugar de app server, puede usar la dirección IP, que es esta que está aquí, que es una dirección IP de la LAN. Estos dos servidores están conectados a través de la LAN. Y entonces, lo importante es que este sepa quién es app server. No la máquina o el dispositivo desde el cual yo voy a ejecutar el comando, este que está aquí. De hecho, mi máquina no conoce quién es app server. No sabe quién es app server. Si ahora mismo yo hago un pin... ...a app server, puede ser que sí, no. Si hago un pin app server, no lo conoce. Es decir, porque yo no lo tengo. No sabe quién es app server. Pero aquí sí me voy a poder conectar exitosamente por lo que ya explicaba. Ahora, vamos a ejecutar este comando. Y entonces, aquí me está pidiendo la clave del usuario Jumper. Se la ponemos. Y luego, por supuesto, le digo que sí. Me está diciendo que si es confiable la autenticidad del servidor app-server, yo le digo que sí. Y aquí le pongo la clave del usuario Jumper. Y ya me he conectado al usuario app server. Digo, al servidor app server con el usuario admin, usando un Jumproxy. Este procedimiento le puede ser quizás un poquito engorroso, pero si quiere saber cómo hacerlo más fácil usando llaves públicas y privadas y además agregando la configuración al fichero config del servidor SSH, o sea, del cliente SSH, agregarla esto a la configuración del cliente SSH, pues consulte la entrada de mi blog que la dejo en la descripción de este video. Bueno, comunidad, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.